Ahora en vivo desde la ciudad de Posadas, en nuestra provincia de Misiones, pero te contaba recién que lo que decía la portada del diario El Territorio sobre la situación en la localidad de El Soberbio, en la provincia de Misiones. Giovanni Morinigo es periodista de allí, es un conocedor como pocos de esta localidad. Ya lo tuvimos hace algunas semanas atrás, cuando se había complicado la situación también, y hoy El Soberbio está pasando por lo mismo. Ya hace unos días atrás, la semana pasada fue terrible, estuvo el gobernador también recorriendo la localidad, estoy hablando de Oscar Herrera Aguad. Pero Giovanni Morinigo tiene información más actual para contarnos. Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido, soy Pablo Sigliut, y estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satelital. Un gusto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, te cuento, la situación actual del río es de 9 metros 5 a esta ola. Antes de conectarme con vos, minutos antes había recibido un parte del Comité de Crisis y Prefectura que daba cuenta de que el río se encuentra bajando y se encuentran 9 metros 15. La situación ahora es de calma, de tranquilidad en la población, pero también sin descuidar y ver qué pasa arriba arriba, teniendo en cuenta de que a partir de mañana se prevé que empiecen las lluvias para esta parte de la provincia de Misiones y también río arriba. Esta vez fue más complicado, teniendo en cuenta de que antes con 11 metros se entraba en esta etapa de alerta, 13 evacuación. Bueno, bajo los 13 metros no hay ninguna casa. Luego la segunda y tercera evacuación que sufrió el club de río ya prácticamente se llegó a 16.90 y a 17.90 en cuanto a la altura del río donde hubo que evacuar más casas. Y esta vez ya superó esa altura y se llegó a los 20 metros justo, en horas del sábado, cosa que motivó de que el Comité de Crisis, bueno, tuviera que actuar con celeridad para evacuar a más familias. En total, en total, entre la primera, segunda, tercera y cuarta inundación son 250 familias aproximadamente. Muchas no volvieron desde la primera evacuación, de la segunda a la tercera evacuación. Prefirieron arreglar su casa, pintarla, arreglar qué era lo que se había roto y esperar a ver qué pasaba con el tiempo. Bueno, fue dinero tirado porque prácticamente el agua vino y dañó todo nuevamente. En estos momentos, a esta hora, se están elevando operativos por parte de Salud Pública y también bomberos voluntarios del Comité de Crisis en los barrios afectados. En el barrio Chivico y barrio Unión también se está haciendo descacharrizado, se está haciendo la limpieza de las viviendas por parte de bomberos voluntarios y los vecinos y también se está haciendo test por el tema de casos de dengue que ya se han detectado. Claro, eso lo que quería preguntar, Giovanni, lo decía también el diario El Territorio, tapa que leímos hace un ratito, apareció el primer caso en principio confirmado de dengue y hay por lo menos siete personas que están con un cuadro febril que se asemeja a este virus, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, esas personas iban a ser evaluadas en la jornada de hoy y si daban positivos, se iban a bloquear las cuadras de esas manzanas donde vivían esta gente. Bueno, se está trabajando en esto y ayer te cuento que estuvo visitando el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, acompañado del ministro de Salud, Oscar Alarcón, estuvieron visitando el soberbio, se reunieron con el Comité de Crisis y donde desde el Comité de Crisis y también desde el Ejecutivo Municipal se le planteó la urgente necesidad de brindarle una solución a este tema. Cada dos semanas está ocurriendo esto, está creciendo el ruido. Entonces, bueno, podemos estar desde el Comité de Crisis permanentemente cada dos semanas evacuando gente, llevando su casa, evacuando gente, llevando su casa. A lo que el gobernador se le pidió la posibilidad de que la provincia, a través del IPRODA, que es Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, pueda ver la posibilidad de adquirir tierras para reubicar a esa gente. Pero hay que hacer una salvedad a esto. La gente del barrio El Cívico hoy, si vamos a en cuanto a ingresos económicos, es un poquito más pudiente que la gente del barrio Unión. Entonces, bueno, muchos, o si vos le das la tierra, el terreno, van a construir en ese lugar. Pero la gente del barrio Unión, por ejemplo, hay que darle todo. Entonces, bueno, se habló de la necesidad urgente de ver a lo que el vicegobernador se comprometió en horas de la mañana de hoy a hablar con la gente del IPRODA para ver la posibilidad de adquirir algunos lotes, alguna chacra para ubicar a esa gente. La gente de ayer, cuando se reunió con las autoridades provinciales, le planteaban no queremos que nos regalen nada, vamos a pagar el lote, vamos a pagar la tierra, vamos a pagar lo que nos den. Pero necesitamos una solución a esto, porque prácticamente se dañan los muebles, se desgastan las personas, se cansan emocionalmente, es un trauma muy grande. El hecho de que hay que entrar y salir, es muy engorroso todo. Entonces, están a la espera de qué es lo que va a ocurrir con respecto a esto. Estamos viendo algunas fotos, Giovanni, allí del soberbio. Es realmente brutal la inundación. Hay algunos videos con una ambulancia que va a rescatar también a una mujer. una ambulancia del Ministerio de Salud del Estado, digamos, del Estado provincial. Digo, esto lo quiero remarcar, imagino que vos entendés hacia dónde estoy apuntando, que si esto no se hubiera, hay mucha gente que no podría ser rescatada. ¿No? Digo, un hecho ahí tangible lo que estamos viendo. La ambulancia del Ministerio de Salud Estatal de la provincia de Misiones. Tal cual, tal cual. Sí, eso se dio el día sábado, si más no recuerdo. Pasaron tantas cosas que ya se me mezclan las cosas, pero sí. Creo que fue el sábado que se dio esta situación particular en la que tuvo que pasar en bote la señora, porque prácticamente quedaron aislados. Así que sí, se dio esa situación y aparte de eso, no solamente acá se sufrió esto, también en las colonias, porque los arroyos se estaponaron. Y en muchos de los casos, las alcantarillas, los puentes también fueron afectados y, bueno, muchas colonias quedaron aisladas. Lo bueno de todo esto también es que las autoridades de EMSA, de Empresa de Energía, trabajaron rápido en ese sentido y pasaron en bote para tratar de restablecer lo más rápido posible el servicio eléctrico a las colonias que por allí estaban sin luz. En muchos de los casos presentaban fallas de la línea por la caída de gajos o árboles sobre la línea, pero las que se pudieron restablecer, se fueron restableciendo en la medida que podían. Porque el tema de que, al no poder pasar con todas las herramientas, en muchos de los casos hubo que hacer varios viajes sin bote para ir y venir con las herramientas que realmente necesitaban para poder subsanar esos inconvenientes. Así que, bueno, destacable el trabajo del Comité de Crisis, que tanto bomberos, fuerzas de seguridad, perfecturas, gendarmería, policía, comando radioeléctrico, salud pública, a través del hospital, también vecinos, también estuvieron trabajando mucho las autoridades eclesiásticas, distintos credos que se juntaron y estuvieron trabajando en este sentido de recibir la ayuda que se está recibiendo para esta gente y, bueno, instruirla de la mejor manera posible, ¿no? Así que, también vecinos que pusieron a disposición vehículos, galpones, también recibiendo las mudanzas de la gente para guardarla. En este caso, en este sentido, el sobre es muy solidario, ¿no? Cuando hay algo de esta naturaleza, todo el mundo ayuda y trata de que la gente que la está pasando mal sufra lo menos posible, ¿no? Sí, bueno, el clima no ayuda, no va a ayudar. Como decíamos, hoy una máxima de 35 grados mínimo para la jornada de hoy. A partir de mañana, lluvias, con un respiro el día viernes, pero la próxima semana, a partir del domingo, también lluvias. Esto no trae mucha tranquilidad, Giovanni, lamentablemente hay que decirlo, porque me parece que decirlo también puede ayudar a tener alguna previsión, alguna precaución, ¿no? ¿Vos sabés qué haces cuando estuvieron hablando con el vicegobernador de la provincia? Ya manifestaron de que, bueno, por ahora, hasta hoy, prácticamente el tiempo se iba a mantener así, parcialmente nublado, sale el sol, temperaturas entre 30, 33, 35 grados, y ya a partir de esta madrugada comienza la lluvia. Pero el tema no es el tema acá, ¿no? El tema que por allí, el agua que viene de arriba. Fíjate que el día sábado, viernes y sábado, para que tengas una idea, la represa de Sapecó había bajado al máximo el nivel mutante de ello, lo que le dicen, el lago de la represa. Esto no manifestaba Julián Cruzelnitsky, quien es jefe de bombero, de que estaba recibiendo el agua de otras represas más arriba. Así como venía, el agua pasaba. No estaban turbinando, no estaban generando, no estaban procesando ese agua. Fíjate que la represa de Sapecó trabaja entre 2 y 4 mil metros cúbicos por segundo. Y estaba mandando más de 31 mil metros cúbicos por segundo. Para que tengas una idea de la magnitud de la cantidad de agua que venía. A eso tenés que sumarle el agua de los afluentes represa abajo. Y en la provincia llovía también torresalmente. Fíjate, el viernes para amanecer el sábado, fueron prácticamente casi 12 horas de lluvia con intermitencia de 5 a 10 minutos y lluvia, 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 lluvia. Era impresionante el agua que caía, ¿no? Claro, claro. Impresionante. Giovanni, vamos a estar en contacto durante las jornadas, durante esta semana, para ver cómo va la situación allí en el Soberbia. ¿Ustedes están recibiendo, han organizado alguna especie de cadena solidaria? ¿Dónde se pueden recibir cosas en caso que la gente de todo el país que nos está viendo quiera enviar? No sé si han organizado algún tipo de conventa, digamos. Está organizado, están recibiendo las donaciones en la biblioteca Gabriela Mistral. Allí está la directora de Acción Social, junto a pastores de distintos credos, está Cáritas y pastores de distintos credos que están recibiendo las ayudas que van llegando. Ahora, por privado, te pasó el número de la directora también, si vos querés comunicarte con ella, sacarle al aire a ella, te podés pintar un panorama más claro del trabajo que vienen realizando y la asistencia que vienen haciendo. Allí prácticamente, bueno, quien recibe la asistencia, se le saca fotos, firman un acta de las cosas que recibieron. Recibiste, por ejemplo, un pack de agua mineral. El pack de agua mineral figura en el acta que recibiste. Y quien recibe eso, firma y pone su número de documento. Así que se trata de hacerlo lo más transparente posible, porque sabemos que también se puede prestar a manipulación política en estos tiempos. Así que, bueno, entonces optaron por eso. Descentralizar lo que es la municipalidad. Está la directora de Acción Social, que sabe y conoce el campo de quienes realmente pueden llegar a necesitar. Y están los pastores y también la gente de Cáritas para brindar más transparencia a este hecho. Está muy bien. Giovanni, si te parece bien, hablamos en estos días, por estas horas, a medida que vayan sucediendo las cosas. Ojalá que no, ojalá que más tranquilas. Bueno, vamos a ir conociendo el día a día, minuto a minuto, hora a hora, de lo que pase en el soberbio con el tema lluvias, apertura de compuertas, crecida del río Uruguay y, obviamente, buscar evitar las inundaciones. Te mando un abrazo, Giovanni. Muchas gracias. Otro para ustedes y a las órdenes. Que sigas muy bien. Giovanni Morinigo es periodista de FM Guaraní, allí en la localidad de El Soberbio. Esto es en la provincia de Misiones. Con esta imagen de la capital de la provincia, allí la costanera posadeña.